¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, ¿sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe? Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, ¿por subir corriendo una escalera? ¿Por mover o transportar un objeto o material? ¿O por falta de orden en el lugar de trabajo? El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado. Y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. ¡Gracias!